En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. ¡Escúchate! Coordinadora de Medios Locales del Perú.